La Reserva Federal de Estados Unidos redujo por primera vez en 11 años las tasas de interés. La decisión fue calificada por el organismo como un seguro contra riesgos del exterior, pero los mercados fueron sacudidos por la confusión sobre si habrá nuevas rebajas. Decidimos hoy reducir el objetivo de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, en un rango de 2% a 2,25%. La perspectiva para la economía de los Estados Unidos sigue siendo favorable y esta acción está diseñada para respaldar esa perspectiva. Powell atribuyó el recorte a cambios en los indicadores económicos de este año, especialmente por las tensiones comerciales. Wall Street cayó luego de que el presidente de la Fed dijo que no está a las puertas de un prolongado ciclo de recortes. El índice Dow Jones llegó a perder 500 puntos y luego redujo pérdidas cuando Powell aclaró sus comentarios y cerró en baja de 1,2% con 300 puntos menos. Dos de los 10 integrantes de la Fed votaron en contra de bajar las tasas y abogaron por no cambiarlas. El organismo también cesará desde el jueves su política conocida como endurecimiento cuantitativo, QT por su sigla en inglés. Esto significa que la entidad dejará de reducir los enormes activos acumulados para apoyar a la economía durante la crisis financiera de 2008. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya política comercial tiene en mundo y complica la Reserva Federal, saludó el fin del QT, pero escribió en Twitter que Powell decepcionó como siempre, porque afirma que el mercado quería oír el inicio de un prolongado y agresivo ciclo de rebajas de tasas, que pondría su país al ritmo de China, la Unión Europea y otros países. La Fed, que es un organismo independiente, advirtió antes que las decisiones de la entidad dependerán de la evolución de los datos y de los riesgos.